Hola, hoy vamos a hacer una meditación especial para ti y para todos los demás niños. Y antes de empezar te mando un besazo muy fuerte con todo mi cariño. ¿Te apetece que empecemos ya? Pues ponte muy, muy, muy cómodo. ¿Ya estás? Cierras los ojos. Y respira profundo, profundo, profundo. Imagina que entra luz en tu cuerpo cuando entra el aire. Una luz que te hace estar muy relajado, que te hace sentirte muy, muy a gusto. Y cuando echas el aire al expirar, con él se van todas las cosas feas. Todo lo que no te gusta, todo lo que te preocupa. Que se vaya muy, muy lejos al echar el aire. Vamos a hacerlo otra vez más. Llénate de aire y de luz. Que te hace estar bien, a gusto, relajado. Y echa muy, muy lejos con el aire todo lo que no quieres. Que se vaya muy lejos. Otra última vez, una respiración profunda, profunda, llenándote bien de luz. Todo tu cuerpo lleno de luz brillante. Que a gusto estás. Y echa fuerte, 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 fuerte el aire. Que se vaya todo lo feo. Ya estás relajado. Ya estás preparado, preparada para empezar. Pues vamos a hacer un viaje con la imaginación. Voy a contar hasta el número 3. Y cuando llegue al número 3, vas a estar en un sitio precioso, con tu ángel. Vamos a estar delante de un edificio grandote, con una puerta muy grande y muy bonita. Y tu ángel va a estar allí esperándote. ¿Preparado para viajar? Uno. Dos. Ya te estás acercando a este lugar maravilloso. Tres. Ya estás ahí. Saluda primero a tu ángel que está al lado tuyo. Dale un besazo muy fuerte. Recuerda siempre todo lo que te quiere. Te quiere muchísimo. Y está cuidándote siempre. Aun cuando no le vemos, también está ahí cuidándote. Que observa este sitio tan bonito donde estás. ¿Ves esta puerta tan grandota? Qué edificio tan bonito. Es hermoso. Qué bello es. Ahora vais a abrir la puerta a tu ángel y entra para adentro. Hay una sala de cine. Una sala de cine solo para vosotros dos. Qué butacas tan cómodas. Y la pantalla es enorme. El cine es grandísima. Qué películas más chulas se pueden ver aquí. Pues os podéis sentar donde tú elijas porque todo el cine es para vosotros dos. ¿Ya estás sentado con tu ángel al lado? Prepárate porque empieza la película. Empiezan a proyectarse imágenes en la pantalla. ¿Ves? Se ven imágenes de animales. De ovejas. De ovejas tan bonitas. Hay un rebaño de ovejas. Tú no ves el principio del rebaño. Pero parece un rebaño muy grande, aunque no estén enfocando al principio. Uy, ¿pero qué las pasa? Si todas las ovejas se están cayendo. Están yendo a un sitio en el que se caen. Y se van a hacer daño. Y siguen yendo todas detrás. ¿Qué te parece? Es un poco estúpido, ¿verdad? Como van andando todas y se van cayendo. No sabemos qué habrá al principio porque todavía no se ve. Uy. Ahora cambia la imagen. Son las mismas ovejas que antes. Pero ahora las vemos. Como todas. Están saliendo mojadas. Están cayéndose a un sitio donde se mojan. Y a estas ovejas. No les gusta mojarse. ¿Qué curioso? Qué curioso. ¿Por qué irán todas a ese sitio? Con lo bonitas que son las ovejas. Y tienen ese pelo tan suave que nos da una lana tan bonita. Y qué forma de actuar más rara. Primero se caen. Primero se caen. Luego se mojan. Y se quejan. Escúchalas balar. Luego no les gusta lo que les ha pasado. Fíjate ahora bien. Fíjate que abren la imagen. Y se ve lo que pasa al principio del rebaño. Hay una oveja negra. Sí. Al principio hay una oveja negra. Que es un poco traviesa. Y todas la siguen. ¿Ves? ¿Cómo se ve ahora claramente? ¿Cómo todas las ovejas siguen a la oveja negra? Y se caen al agua. Y se caen. Y se hacen daño. ¿Y por qué la siguen? ¿No te hace pensar esta película? Le puedes preguntar a tu ángel que está al lado tuyo. Él te dice que esto pasa cuando seguimos a una persona. Aunque no nos guste lo que esté haciendo. Igual vemos a un niño que es travieso. Y nos da vergüenza no hacerle caso. O creemos que se van a reír de nosotros si no le hacemos caso. Y hacemos como las ovejas. Que seguimos a la oveja negra. Y nos caemos. Y nos hacemos daño. Y nos mojamos. Sí. Hay veces que actuamos igual que las ovejas. Pero tú no eres una oveja. Tú eres un niño. Una niña preciosa. Y muy inteligente. Puedes pensar por ti solo. No tienes que hacer lo que hagan los demás cuando sabes que eso no es algo que a ti te guste hacer. Que no es algo bueno para ti. Tú no eres una oveja. Tú puedes pensar y decir yo no voy por ahí porque me voy a caer. O porque no quiero decir algo malo a ese niño. Ni reírme de ese otro. Tú puedes portarte bien. Observa. Hay una oveja. En las nuevas imágenes que están saliendo. Fíjate bien. Hay una oveja que nos sigue a la oveja negra. Fíjate como una oveja se está saliendo del rebaño. La puedes ver. Y no se ha mojado. Y no se ha caído. Porque esa oveja hace lo que ella cree que está bien hecho. Y escucha. Que se acaba la película y aparecen unas letras grandotas, grandotas, grandotas en la pantalla. Puedes leer lo que pone escrito. Pone. ¿Quieres ser como una oveja? ¿Qué contestas a esa pregunta? ¿Quieres seguir? ¿O quieres ser tú mismo? Bueno, una pregunta que queda en ti para que la pienses. Ahora la pantalla del cine se apaga y se encienden las luces. Y tu ángel está junto a ti. Fíjate que al lado hay unos juegos. Si quieres, puedes jugar un ratito con tu ángel. Juega un poquito con él. O simplemente estate con él un ratito, lo que tú prefieras. Juega un poquito con él. Pues dale las gracias a tu ángel por haberte enseñado esta película tan importante. Y por haber jugado contigo. Le puedes dar un besazo muy, muy fuerte. Y ahora vamos a dejar de verle por un momento, pero recuerda que aun cuando tú no le ves, él siempre está ahí. que te quiere muchísimo y siempre te cuida cuando le vemos y cuando no le vemos. Pues le despedimos por un momento, porque aunque va a seguir contigo, le vamos a dejar de ver. Y voy a contar del uno al tres. Y a la cuenta de tres, vas a abrir esos hojazos tan bonitos que tienes. Y vas a estar muy a gusto, muy contento de haber aprendido esta lección tan importante. Uno, dos, ya puedes empezar a moverte un poquito más si quieres. Tres, abre los hojazos. ¿Qué lección más importante has aprendido hoy? Que tenemos que ser nosotros mismos. No importa lo que hagan otros. Si está mal, no tenemos por qué seguirlos. Porque nosotros somos seres fuertes y seres inteligentes y podemos hacer lo que queramos. Pues le damos las gracias a tu ángel y a todos los demás ángeles por ayudarnos y enseñarnos muchas cosas. Damos las gracias también a todos los papás, a todas las mamás, los abuelos, los tíos, amigos. A todos los que están con nosotros y nos quieren. Les mandamos un beso muy fuerte, muy fuerte para todos ellos. Y otro besazo muchísimo más fuerte todavía para ti. Muah. Namasté.